Yo aún soy normi ¿Cómo? Normal Es que aún no llevas un mes Debes llevar Déjenme, escuchen música abajo Déjenme, no se me actualiza la categoría Ay, me estoy asustando Se me va a bailar ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Olas? ¿Ya? ¿Quién le vas a ver la cara? Yo te veo la cara ticra Ok, actualizado ¡Bien! Soy muy buena haciendo esto Ya soy experimento Ay, ya arreglé la silla Ahora sí me puedo estirar bien Ahora sí me siento en mi mod Bueno, arreglo a mi papá Porque yo Yo veo Si se puede arreglar Ahora está mejor la silla Ahora está muy recta el campo Y yo que estoy chueca Pues es como que Ahora sí me siento en moda Eres un guerrero de clase baja Y nosotros somos un saiyajin Somos un príncipe de los Canci de Maticones No es lo mismo ¿Justo Stein? O me voy Empezaron los justos Uy, uy, uy ¿Sí se escucha? A ver No se escucha, ¿verdad? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Valió No Espera un momento Es que tiene un problemita el coso Espera un momentazo Pero si ya te dejé arreglado ¿Por qué molestas? A ver Problemas técnicos Si no hay problemas técnicos No es mi stream No, no No, no ¿Por qué escucho doble? No, otra vez No, otra vez No, no A ver A ver ¿No se escucha? ¿No se escucha? A ver Espera A ver Y entra en pánico No, no Espera, espera A ver, a ver Si no escuchan doble Si no escuchan doble No sé No se molesten No se molesten A ver ¿Qué dice? No entiendo No entiendo Ya ¿Ahí? ¿Quién me invocó? Doble list No, no es chistoso El doble list ¿Ya me escuchan mejor? Salida de audio ¿Hola? ¿Hola? No, no A ver No se escucha el juego Dios mío Ahora sí Ahora sí Pero no se escucha el juego ¿Qué hago si no se escucha el juego? No No Problemas técnicos Odio estos problemas La verdad No entiendo ni mi nombre Y pasa esto A ver Liz, piensa No puedes No, no puedo ¿Cómo se me desconfiguró esto? Tengo una idea Tengo una idea Se me ocurrió una idea ahoritita Porque verte es una necesidad Brillo de la noche estrella del amanecer Sol de mi atardecer rosa Se me hace que es una canción Gracias Se pone a escuchar cantos De Clorid y Senna Gracias Joel por esos Diez vitazos Se agradece No ¿Cómo no va a funcar? A ver No escucho la play No Yo quiero jugar a Ola Por favor Te lo pido No Se dañó No Y ya me pasó esto temprano Verán Pero dije Ya lo arreglé Que me necesito Se me hace que es una canción mala A ver Propiedades Pam Pam No se escucha Entre en pánico Es único A ver ¿Por qué no se escucha? ¿Quién enfoca? ¿Enfocame? Me parece muy borroso No se escucha ¿Por qué? No me escuchan ¿Verdad? A mí sí Deben escuchar ¿Hola? ¿No me escuchan ¿Verdad? Sí, perfecto Sí, se me escuchan Salida de audio Descritorio Perfecto ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí debe escucharse El audio Sí, fuerte y claro Las cámaras no están Enfocándome Enfócame Enfócame O soy yo la que está Viendo borroso Una de tres ¿Cómo le ir? Sí No me enfoca ¡Ven cámara! Ahora no tú A ver, mírame No, enfoca a mi mano Enfoca a mi mano Todo se dañó Vamos a jugar Vampirolandia No, problemas Horribles ¿Cómo me va a pasar esto? ¿Cómo es música? Es que sin ruido No me asusto Hola, hola No se me escuchan Doble A ver ahí No se escucha ¿Qué pasó? No se me escucha El audio del juego ¡Qué asco! No Yo ya quiero jugar Quiero tener miedo Es más Ya ni enfoca la cámara ¿Qué es una cámara? Tratando de arreglar A ver Ok Me preocupa El audio del play Soy yo O la cámara desenfocada Así que te ves mejor O sea Resalta más De más Todo despergurado Haciendo que todo Haciendo que todo Haciendo una Compuja Ya Yo me veo borrosa No sé si son mis ojos O leste Me dan un momento ya Déjenme arreglar Perdónenme Discúlpenme Que Yo me cuesta mucho esto La cuestión es ¿Por qué no suenas? Wee Wee Aquí está Activa Perfecto Ya Ya arreglé Vamos Yo ya lo arreglé Ahora Dame un momento Lo desconecto Lo conecto Y ya arregla Lo desconecto Lo desconecto Lo desconecto Ay, como me ha pasado hoy Ah, perfecto Ah, perfecto Ah, perfecto Vamos Por favor No, ¿qué hice? No suena Me va a dar algo Me morió Porque estoy viendo un ángel No, me halaguen Si molesta Les muerdo el cuello A ver, sácame de aquí, mano No, chat Perdónenme Los que me estén viendo Discúlpenme Ay El La play no me quiere Hacer ¿Qué es eso? Ay, por favor Por Listo, puedes No te pongas nervioso Perdónenme Espérenme Discúlpenme No sé por qué No se me escuchó La audio del juego No sé No sé No tengo Más de casa Van a ver Mi galería De capturas Ay, no me vean Aquí tengo O cosas importantes O Cosas random Necesito un audio Que no sea súper rarito Por ejemplo Este es raro Y nunca lo van a ver No, es que no es la play Es la capturadora Esa es la Adri Ok Eso debería escucharse Aún la es viviendo Fortnite De 10 Es el director Será que se reinicia La play No va a funcionar No es lo mismo Es que no es lo mismo Es la capturadora Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué problema Por esto Aquí Aquí, aquí Ya 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 Ya, ya, ya Vamos Sí Es el cable HDMI No, no Ya lo arreglé Uh 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 Ya Me encanta Por algo soy SoDwar Mentira Eso no tiene nada que ver Literalmente No tiene nada que ver Ya estoy Uh Es que me emociono Porque así pude Y no me tardé Pensé que me iba a tardar Todo el día Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Se pudo, Chad Los quiero No me ayudaron No les voy a mentir A ver Estoy buenísima La envidia les mata Y a veces No, ya me dio miedo No, se activaba el coso Ah Tengo dos problemas Después lo de miedo Y de gana Pusimos el audio Mi cara de boba Mi cara de idea Yo no quiero jugar A ver ¿Qué? Perfecto Let's go Oh, Diosito Que no se me aparezca algo Porque lloro Tengo mucho miedo Voy a llorar Es más Ahorita Si se me notan Los ojos rojos No Es que fuera de chiste A mí Si se me está persiguiendo Si, es mi idea Ah, me olvidé Ah, me olvidé Tienes los DSL ¿Tienes los DSLs? ¿Tienes DSL? No, solo tengo los juegos Tengo a la ULA 1 y a la ULA 2 Dos Y tres Solo esos tengo Y me costó conseguir el juego Ahora sí Esperen Este brother Me anda siguiendo Para allá mismo A ver, esperen Debemos pensar Es tan difícil Necesito una llave Dios mío Que no me va a asustar esto Es que lloro Es que es dur yo esto Yo no sé Que estoy curando O para locos Y ten cuidado Porque anda ese man por ahí Concéntrate Y aquí me sacó el dedo Y no hay llave Dice así Ya, perdón Que me sacó el dedo Literalmente No entiendo A ver Estúpido Estúpido Me hizo asustar Qué mal Es horrible Qué mal Qué mal Chao Es que no riesgo Es mi miedo Es que no se dice No se dice Un cariño Que nadie me trae Yo creo que esta revisando debajo de las gamas No revisen, no revisen Por favor Por favor Me encantan estos juegos, me dan miedo La llave esta por los cuartos donde esta el sale loco Cállate, cállate brothercito, cállate Por aqui debes estar, verdad Luis te quiero, gracias por ayudarme No se ni mi nombre ahorita Oli, chao Y un baño Eso para mi, quiero ver Me parece que aqui no hay nada Va a ser pipi, no me veo A ver, a ver Dices que esta en uno de estos cuartos Lo que pasa es que esta en el principal Falta, yo me meti ahorita corriendo al ultimo Gracias, mamita Ya Ya Mira que me sonrojo Ehhh, que me hace Uuuu Ya lo tengo No, 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 no Mentiras, mentiras, mentiras No te anotas, no te anotas No te anotas Dios mío, Dios mío No, si me vio Si me vio, chat Si me vio No, no, no Déjame Déjame Que estúpida Pensé que no me seguía Es mas, dije, ve que bueno, lo perdí Lo perdí, que fácil O para mas fácil Se supone que debo ir para allá Esto debo abrir Te asustes Tranquila, no te va a hacer nada Que tus papás te apoyen viendo el directo Ay, es claro, obvio Ay, es que ok, mi hijita Ya, que... Verán El punto es Me... me salto Y corro de una, así como Flash Es gómoda Que no tenga miedo a vivir Que no nascar y poder ir A ver Si sabes En uno de estos cuartos está la llave No entiendo No tengo un dedo No tengo un dedo No tengo un dedo No hice asco Eloise dice que en una de estos cuartos está la llave La cuestión dice en que cuerdo Ay, yo siento que no va a agarrar la mano No, no tengo un dedo ¿No me viste a mí? No quiero cerrarle la puerta y no puedo Me siento que fue la gloria Buenísimo estoy Ya que me da miedo Por cierto Lo prometido es deuda, así que ya puedes revisar Tu cuenta de forma y forma grande Muchas gracias Te quiero, muchas gracias Cualquier cosa que sea Te lo agradezco bastante Más que sea chiquita Muchas gracias La llave Hola, hay baño Oigan, la cámara sí se ve bien Parece que se ve desenfocada Dali Hola, Riquetí Gracias, miren A ver, aquí ya vienes Está aquí, creo que está aquí No, era mentira No, era mentira Señor, no me mate Es su casa, es más No, se puso a raíz de puerta No me sigan Que me da ansiedad Deje de seguirme No merece la perfecta Ahí hay, su desgracia Es que regresa No toca correr Así que es RUN Música de raza de Guadalupe Para más intensidad No se abre 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 ¿Me sigue siguiendo? Tontito Es que sigue No se abre Por cierto, ya me compré el Pasmo Podemos ver Pasmo Vamos a ver Pasmo y el Devour Dele a la sucia ¿Dónde revisa? Es tu taladro es mío Revisa No me cortes el pie Dice el Luis Que la llave está aquí ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Justo se regresa Wow Qué buen juego Justo Se regresa Justo Cuando sale Se regresa No, 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 no Pero aplauso ¿Dónde está en el carro? No tienes un tira social No tienes amigos No Déjame Déjame No No Por lo que veo La llave no está en esos dos partos Sino que estén en el En el En el del fondo Entonces tengo que ir por el del fondo Así recto Hecho flash Es que Este se regresa Porque dejó la La estufa Dejó el gras El gras El gas prendido El gras Vale Sangre Pero sangre Por ahí Yo tengo una idea Y mi idea Es ir corriendo recto Pase lo que pase No Es que esto ya es Trampa Mi papá No me viste 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 Ni yo te vi Te lo juro Yo no te vi No me viste ¿Dónde está? No lo veo Ahí está No me viste No me viste A nadie le gusta A mí A nadie le gusta a mi voz Se regresó, ahí viene. No, no, salgamos, salgamos ahora. Mi momento ha llegado. Me choqué, me choqué. De modo, de modo. No tenga miedo de nacer, que no nazca. No, está pesadísimo. ¡No, no! ¡No te sigo! ¡No te sigo! No te sigo. Perdón, ya voy. No te sigo. ¡Ah! A ver, a ver, ¿qué tengo que hacer? Si me voy a ir agachado. No, es que estoy dispuesto si quieres. Y como lanzarle una piedrita O silbarle como en el asesino Perdónenme Sé que no es divertido verme regresar al mismo lugar Ya no me da miedo Ya me da ansiedad ¿A qué no le puedo hacer? Que el tipo no venga Gracias, este tipo sale de ahí Ahorita sale de ese cuarto ¿Qué me dice ya? Sale del cuarto el tipo Ahorita estamos agachados No venga atrás, tío, porque me va a dar risa que me vea agachada ¡Cállate! He chocó con la puerta ¡Cállate! ¡Hame escuchar con la puerta! ¡Hame escucharlo! ¡Qué me jaón! ¡Ahorita! ¡Huele! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Nos no me gusta el quitter! No seas sap, por favor, déjame pasar, por favor Ahora Se explica mi saliente ese tiempo, ¿verdad? ¿Creas que esto es divertido? El asalto ¡Es que qué asco! Justo cuando salgo el tipo está ahí ¡Ah! Es que esto es trampa, ¿sabes? ¿Qué hago? No te pierdas, no me vengas ¿Qué hago? Salgo y el tipo está ahí... Agacho, mira ¿Qué hago? ¡Chau! ¡Ahí, loco! ¡¡Nos loco! ¡Nos loco! ¡Nos loco! Qué asco, qué mentira, qué falsedad Qué algo inútil, escúbilo No, 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 no No, 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 no No lo veo, no es real Es que qué mentira, el tipo estaba adentro ¿Cómo me va a ver? ¿Me huele o qué? Ay, ya ándate 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 Toca Nadie te quiere Hidratación Hidratado Con poni agua Porque ya no dispone ni de esa agua ¿Qué pasa por aquí? Y la llave está aquí La cuestión es, ¿dónde está la llave? Dios Es que lo escucho al lado mío Sí, sí No viste nada, no viste nada Qué falsedad Qué mentira Qué mentira Qué falso La ingrata Qué mentira Qué mentira Qué mentira Ya me mató Ya me morí Qué mentira Ah, sí, ya olvida Sí, es cúpida Uff Qué golista Me salió Me salió Qué falsos Me da un momento Ocho de hermoso Leíme un segundo Y qué heras Viene ahí el ojo Como demente Me da un segundo Me da un segundo Va Pensé que esto es divertido Va con pati De mi Tenenme un segundo, ¿sí? Los quiero, gracias Espérenme, espérenme Debía hacer esto hace rato, pero me olvidé Ay, no, soy suicido No, mamá Espérate ¿Te imaginas que me saca así del tubo, así? Es que no me sorprende Nada me sorprende Gloria Gloria, Gloria, ¿no? Gastando pila de la cámara Como que yo tengo pila ¿Qué hago las cosas? Única puerta... La de enfrente ¿Qué se me hace? Que me va a salir un tipo Haciéndome... Y yo... Ya me lo voy a venir ya Ya lo vuelo es más ¿Qué? Me cedí la llave Uy, qué estúpido Uy, me asustó sin querer Te lo juro No, no, no No alcanzo a parar ¿Qué es el aquí, bebé? Me acerí la llave ¿Qué jugado Christa? ¿Qué te pasa? Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Por aquí tienes Por aquí viene Ya, lista Y... Me perdí Me perdí Ah, no, si por aquí está bien ¡Adiósito! Ay Dios, tu miedo ¡No, no mames! ¡No! es fácil, maté a uno y no hice nada está bien, si está mejor voy a bajarle un poquito no sé con permiso salimos ya nos matamos al equipo si murió ahí aplatado pero que algo chato puerta cerrada para abajo puerta cerrada fuego para aquí necesito pilas no no estoy revisando las cosas creo que me voy a revisar solo te pido una chance voy a ver un momento ¿qué hice? ¿qué hice? lo que compartí en face to face perdón me distraigo muy rápido ¿dónde vine yo? ¿aqui no? aplatado pensé yo con firme pora bajas para abajo efectivamente no es de revisar nada corre como tonto ¿no? si corre como tonto no te voy a mentir hay que echar que tento vamos a poner el boby de ahí al fondo ya lo veo no se parece turbio que es que pasen tan grande tiene una música terrorífica cuando debo ir para allá mira 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 te de eso lo vi de todo de que ese maníaco se cree como los otros dejme fuera estamos cerca ahora adjetivo está el padre martín en el interior ya lo pasé no padre martín ¿por qué me haces por los no sé y aquí hay luz Liz pareces loca hola hola guapetón ¿cómo estás? hola maurita ¿cómo estás? no sé no sé la verdad es muy asustado y hasta ni se va ni se va ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no te ahogarás? No, no huele. Tengo que quemarlo, todos de ellos. Murkoff tomó tanto de nosotros, usó a nosotros, nos llevó a nosotros, nos llevó a estas cosas, porque nadie se preocupa de un poco perdido. Conecta el sistema de opresores para quemar todo. ¡Tits! Entonces, dejó que quemara, quemara todo el gondarrón. Pero... Sí. Quiero que quemara. Agachos. Uy, ¿qué haces esto? ¿No ves algo diferente, eh? ¡Uh! ¿Qué vas a ver aquí? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Un maras, ¿eh? Me duele hasta el grano que no tengo, ¿sí o qué? Me duele hasta el alma. Eso que ni tengo. ¡Holi! ¡Que te vaya muy bien! ¡Gracias! ¡El Chos! ¡Te agradece! ¡Ese traes! Igualmente. No, no estoy llegando. ¡Hola, Resident! ¡Kai! ¿Cómo estás? No. No. Casi no leemos las cosas. Si ves esas cosas, dilo. El desorden estrés de proté... Potásico. Un festín para las moscas. Pienso que esta cloaca... Cuántos de cadáveres asesinados en la habitación está en la salida de... Tengo miedo, chata. Ahora sí, yo no sé para dónde ir. Y ya no me sigue nadie. Todo bien. No, no, no. No, no, no. No llevan el... Pero tienes que abrir dos. 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 A ver, eres más gordita Deberías correr menos Deberías correr más que yo Espérate, espérate ¿Puedo mandar a mi hijo? Espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿O bien? ¿Cómo comas gente a un beso? ¿No me asoma a Dios? ¿Y respirar puede? ¿Por qué se parme? ¿Puedes por el camelo? Ok, el tipo viene, revisa y se va Esperamos Esperamos Esperandi No se apura, no se apura Apura ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Cuándo está acá? No, ¿qué tal se ve? ¿No había él? No, no, qué miedo es ¿Estás acá? No, 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 no Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, no No No, no, no Opera ¡Esperate! No te sana el tipo Ella estaba ahí Y respiraba No entiendo No entiendo No entiendo Es que si me regresas Y se queda loco Me regreso Es que prenda las válvulas Las válvulas están allá Cuando está el tipo campeándome Con una hacha Perfecto No entiendo Pero si no hablamos A ver, corre durísimo Moflar No había nada No había nada No, no No había nada No había nada Nicolás Ay, estoy muy asustada Dios, Dios Ay, estoy muy asustada Ay, estoy muy asustada No hay ganas de reírme No se matiste, no se sujiste No hay ganas de reírme A ver, Liz Tomate Tomate, por favor A ver, a ver, Liz Estás encerrada Literalmente no hay Oh, quito la cámara Dios Ay, me hace espantada yo Y no aguanto No aguanto ni mi nombre Ay, me hace espantada Ay, qué ansiedad Ay, qué ansiedad Ay Ay, me hace espantada 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 No, tengo mucho miedo Creo que viene, viene No sé si viene o no viene ¿Quién la escucha? ¿Viene o no viene? ¿O se va? ¿O no viene? No venga Vengas, por favor Por favor, no venga Necesita abrir la barra ¿Por qué ahí estoy? Qué miedo O sea, aquí estoy Lo escucho cerca, ¿verdad? No, ya se fue, ya se muere No, ahí viene, ahí viene ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¿Está lleno? ¡Vamos! ¡No escucho! ¡Acabo! ¡No escucho! ¡Aprir! ¡Otra allá! ¡O cual! ¿Dónde está? ¡Ali! 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 ¿Dónde está la otra válvula? A ver, este tipo sale de allá y solo puede ir acá y acá ¿Dónde está la otra válvula? ¿What the fuck? No sé dónde está la otra válvula Dios Te dije, Liz, te dije Ya me mató Ay, te odio Vengo del chifa Vengo del chifa, vengo del chifa Vengo del chifa Vengo del chifa, vengo del chifa Dios mío, Dios mío, eso que grave Vengo del chifa Vengo del chifa Vengo del chifa Vengo del chifa Acá no viene, no ¿Quién manda? Soy yo Me faltó una válvula Me faltó una válvula ¿Son dos o solo es una? No ¿Qué pasa? ¡Vamos! Son los válvulas pero la otra no viene. ¡Qué mentira! Tiene ojos en los ojos. ¡Vengo del FIFA! ¡Vengo del FIFA! ¡Vengo del FIFA! ¡Vengo del FIFA! ¡No basta! ¡Palma! ¡Es que si me muero! ¡A regresar! ¡Vengo del FIFA! 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 ¿Dónde está la otra válvula? ¿Dónde está la otra válvula? ¿Dónde? Una pista chiquita, Néstor. No, Dante, ¿sabes dónde está la otra válvula? Por favor. ¿Qué es esta? ¿Quién muestra? Esa es la del... la del Cicero. La del PES 92. Vamos a buscar el gordito. ¡Vamos! Me duele. ¡Ah! 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 Bien. ¡Bancha! ¡Eso! ¡Mais! ¡Bien! 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 Ya vemos. Pues limpia la truta. Limpiamos. Gracias. Hasta que encontremos la llave. ¿Qué tiene el vaso? ¿Qué es loco? 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 ¡Para! ¡Soy futbolista! ¡Vengo del FIFA! ¡Uuuh! ¿Qué es loco? ¡Es un perezo! ¡Uuuh! ¿Qué es loco? ¿Va a abrir la válvula? ¡Yo me voy! Tiempo para todo. Tiempo para comer, para tener no... Para todo hay gente. ¡Buba! ¡No te regreses! ¡No te regreses! ¡Bien! 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 ¡Ay que se me mata! ¡Se me caigo ahorita! ¡Eso! ¡Buba! ¡Suevemente! Bien! ¡Ya abrimos nuestro hospital! Pero es nuestro hospital... No me he hecho un juego. Ay, si mete la mano en la escucia. Y pues como asoma afuera del colegio. Y el gordo está ahí campeando. ¿Es en serio? Es que ¿cómo esperan que pase el juego? Ay, qué puto. Está ahí todo bien. La pregunta es ¿dónde debo ir? ¿Qué pasa? 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 No puedo irme a ver, no puedo irme a ver No, ¿para qué hay una pila al final? Porque aún no se acaba Busca el padre 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 No tengo pila para arrastrarla en el que donde está Oh Dios mío, me va a hacer arrastrar, de verdad Así es, hay que hacer Hola, ¿todavía tiene, tiene su? ¿Tiene, en donde? Pasa Hola Crisomber, bienvenido, pásatela Supernova Hola Chisomber Hola Chisomber, ¿cómo estás? Bienvenido Chisomber No, sí, sí me acuerdo. En Auronplay se acaba el catorce. ¿Es un arañón? ¿El catorce, el trece? Algo, sí, se acaba. Me acuerdo, me hago la boga. Vale, ya vale. El amigo. No, pero ese es el error. No, pero ahí. No, 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 no. ¿Qué era eso? No, no me asusté. El microbild no es un plan. ¿Y eso? ¿Qué era eso? No me imagino. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? No me agrada que me tenga una llave y una guía. Estos juegos son trampas, son una trampa. Siempre te dan cosas para que después te mueras o te asustes. ¡Ay, no! Ya enviaron mis espíritus Más raro que pago por ahí Y no tengo que ver, ya me voy a tocar Ya acabo derecho Hola Peter Parker, ¿te acuerdas de mí? Claro, me acuerdo, ¿era ayer? Estoy tensa ¿Era ayer que viniste al último momento? Claro, no me acuerdo Peter Parker No Parker ¿Qué pasa si tú lo hicieron? ¿Qué pasa si tú lo hicieron? ¿Cómo es eso? ¿Cómo eres tú? Ay, me dices eso ¿Qué nena? ¿Otra vez? Yo me fui a alguien que se me acaba de... ¿Qué hace mis notas? Tengo miedo Ah, dos días, antes de ayer ¿Qué tal? No se salta No se salta No se salta Normalmente hay luces que no salta ¿Dónde ves? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Aquí va? ¿Parkur? ¿Ola, Sparkur? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Ves? ¿Ves? Perdón ¿Ves? ¿Ves? Pues allá Ok Y después Está el piso ¿Ves? Sí Sí Ok Ok No, pero son las pilas Que... Es para allá arriba Vamos a ver Este juego es mucho de hacer estas pilas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te pareces tonta? No te quejeses y no parece nada Me haces asustar No vayas hasta la luz No vayas hasta la luz ¡Huuu! ¡Hau! 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 ¡I can see his ghost! ¿Y a ese fantasma? ¿Qué quiero irme de aquí? Me está dando ansiedad ¿Cómo sabes que no eres paciente? ¿Cómo sabes que no eres paciente? Estoy gastando mucha pila de la cámara En la cámara ¿Cómo sabes que no eres paciente? Estoy Uy, se escucha horrible aquí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Ahí arrastrándose ¡Ah! En saco No, no No saben que por qué solo aquí Estoy bien perdida Bien perdida, sí, no se pronuncia ¿Pero dónde te voy? ¿Cuánto fue? No me sé, no me sé Están locas No me... ¿Qué es este brother aquí? Y aquí hay... Lo malo es que yo no tengo pilas Para estar buscando Este tipo siempre me va confiando hoy Están locos 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 En las plantas superiores Para alcanzar al padre Martín Bueno, no entiendo ¿Para qué quieres al padre Martín? Puedes irte y a tu casa ¿No está tu casa? No está tu casa Deja de darme objetivos Deja de darme objetivos Y andas... ... ¡Suscríbete! ¿Pero qué concentración? ¡Tengo miedo! ¡No es concentración! ¿Pero qué concentración? ¡XD! ¡No es concentración! ¡Es miedo! ¡Si ya estoy que lloro! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ya no tengo pilas! ¡Tengo una! ¡A tres! ¡A dos no! ¡Gracias por esos diez vitazos! ¡Perdóname! ¡Estoy bien desconcentrada! ¡Te lo prometo! ¡Es que no quiero asustarme! ¡Tengo harto miedo! ¡Suscríbete! 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 обще no hay nada! Mientras más puertas cerradas, mejor la verdad Ahí está el ojo en la puerta Tengo el primero abajo para subir arriba Bien Nosotras no nos traen esto No, 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 no No, 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 no Porque la música terrorífica Porque la música terrorífica Se me acaba la fila de la anópolis Agarra pues Dios, me asusté Es como que estás desconcentrada y te asustas Es horrible No, 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 no No, 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 no Se me matan una vez más y me las voy a espiar. Oh no, ya me perdí. Era chévere de vista. Ay, Miss Bailey. No, 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 no. Era una esquina, a mí me iba a ir. Toda existencial. ¿Qué tan importante es agarrar esta cosa que está abajo? No lo es, necesito ir arriba. ¿Cómo? El ascensor. Ya sé, el ascensor está abajo, ¿verdad? Nada importante. Es que está ahí un bicho, por eso no quiero ir. Espero que no vaya. Más bien ves que el ascensor está aquí. No tiene lógica que vaya por esas cosas. No tiene lógica, no entiendo. No tiene lógica, no entiendo. No tiene lógica. No tiene lógica. No tiene lógica. No entiendo cómo voy arriba si el ascensor no vale. Para que me regrese. Te voy a ir. Padre y yo ha ninguna duda. Esle Zoom a no nivel de 가족. No tiene lógica ser aumentada. Necesito ir. Laaczychik tiene algo que va a haber. Te pasaste la llave justo ahora ¿Cómo? ¿Qué llave? ¿Dónde? 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 Muy buenísimo Ay, ya me hiciste enojar Estoy bien tensa No soy yo En este momento no soy yo Ay, qué miedo Le pego Le pego Le pego ¿Qué cámara? ¿Qué cámara más mala que has traído? ¿No te esperas que el... Es que del piso salgan baterías Que es algo tonto No, no Es que no traje una cámara que ya tenga pila La cámara más clara que la mía La verdad Perdida Perdida No tiene sentido lo que voy a decir Pero siento que el tipo que está abajo Tiene la llave en este No hay nada Me tocaría... No, es que si me la acerco me mata No me agarra y me pega Agarra un documento abajo ¿No? A ver Notas ¿Me observe órgano? No, 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 no A ver ¿Puedo ver? ¿Es el de la esquina o gay? ¿Me mata o me voy? Qué locura No me hace ca... Es que me mata A ver A ver A ver ¿Ves? Si le molesta me mata Pwfwf Construyo No entiendo Char Te lo juro No entiendo Perdida Perdida Momento Latham A casa platita Momento Latham Literalmente Me mueves de mi esquina Te mata Joder Es que me está Hagas que Pétalo Tiene otra Esa Una pila No entiendo Si no hay ¿Por dónde ir a buscar? No entiendo No entiendo No entiendo Espera Agarra Tenía cinco pilas Y las dejé a perder Ey 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 Hay gente Que es por aquí Es que no Regresa No Porque Dije Ay Qué fácil Miren Nos vamos Por arriba Y no Está rota La escalera De arriba De arriba Y una pila Igual Espérate Loca No sé No tengo Ni para dónde No No me sé Ni mi nombre No ¿Por qué me regresas? Es lógico No regresas ¿Para qué me regresas? ¿Para quién? No hayan destrecho ¿Para dónde? ¿No me voy a levantar? ¿Para dónde no me voy? ¿Para qué? No arrancar ¿Quién sabe cómo es aquí? Le arrancar Aquí está la otra pila Quítese señor muerto De la esquina ni te toco Porque lloro He soñado Ascensor Voy por el ascensor Luis, supongo que me voy por el ascensor Y no vale Vale, miren Ok Tiene lógica No, si está el ascensor ahí He trabajado Escaleras Escaleras, no hay más escaleras Ok, sale No entiendo El tipo no salta, a ver Si salta, eso es estúpido Soy estúpida, eso es lo que soy Dios Solo tenía que saltar Y me doy una vueltota Bueno, mi querida Me voy a vivir Fue un gran estén Pues desde esta semana me quedo sin internet Por eso no me pudo Ah, tranquilo Te guíble, gracias por pasar No, no, no Te extrañamos, pero Tranquilo, no pasa nada No te olvides de revisar el portal Ah, es cierto Gracias 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 Era por ahí Yato, gracias por Es hermoso follow Bienvenido Pásate la super Perdóname, que estoy muy distraída ¿Qué me voy a encontrar aquí? A la muerte A la muerte Esto ¿Posible? ¿Desde el qué? ¿Encuentra la llave o me voy? No, ya es un ¿Trice? Ya Uy, Diosito bendito No me estoy metiendo Ay, Diosito Este juego no Ay, Diosito bendito ¿Cómo vive el juego este? Para más de jugar Te encuentras con cosas tú Ay, eso no me gusta No hay misión principal La vuelva de la necesita Tres fusibles Tres fusibles Bien Excelente Tres fusibles Fusibles Y de seguro está aquí el machaco Ahí con una hacha Esperándome, ¿verdad? ¿Eres tú? Habla, habla Mentira, no, no, no te me apegues ¿Para qué es la llave? Es que siempre hay un Hay un loco, míralo ¿Estoy loco? ¿No me vas a seguir? ¿No? ¿No me vas a seguir o no? No, es que siempre es el típico Ay, busca tres fusibles Pero te va a seguir alguien O busca una llave Y te va a seguir este Sabía, sabía ¿Quién eres el típico, verdad? Amigo, me quiere matar tu amigo ¿No? Elien Elien No me voy No, no Creo que hay un fusible en esa mesa Siempre se sabe que hay Un contrato es posible Pero te va a seguir 25 Aquí quiero una pila Aquí quiero otra pila Mira, mira, permiso Permiso Estoy enojada Esos señores no tenían fusible aquí Espera, imbécil Ay, agarra el fusible y el otro sí no fue No ¿Qué hago? Aquí viene uno Espérate Uy, me lo estive el estibarín Falta un poquito Que asco Me lo agarre Permiso A ver Es una batería Es una batería ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Falta un fusible Espérate, oye Ay, ¿dónde está el otro? Espérate No me mates Se me arrastró la batería Está bien Está bien Perdida Perdida Sí, por ahí, por ahí Santos Yass ¡Papá! ¡Papá! Oye Hopá Oye Me falta un fusible, chat ¿Dónde está el otro fusible? ¿Dónde estás, fusible? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el fusible? ¡Qué susto! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está el fusible? ¿Dónde está el fusible? ¿Dónde está el fusible? ¿Dónde está el fusible? No sé, ¿Dónde está el fusible? ¿Qué hacía ya? WTF ¿Dónde está el fusible? ¡Qué asco! Déjame revisar el fusible Allí estaba imbécil Fíjate Y ya estaba ahí Le pongo el fusible y me las atreviste No, ya estoy asustada Ya déjame en paz Te odio No sé para qué es la llave Te vi agarrar, la verdad Luis, ¿estás aquí? Luis, dime, ¿qué pasó? No, se cayó la llave, chate, se cayó para abajo No, cómo se va a caer acá Él está en el primer piso Pero que viene Qué asco, ¿no? No me voy a regresar No sé para abajo Tienes aquí, lo guardo y me voy Están adivinando aquí el juego No, no, no No, no, no No voy a guardar aquí Qué asco No me acuerdo por dónde Pero sí se cae, o sea, sí se debía caer Esto no debería agarrar, la verdad Porque se fue directo Oh, qué asco I'm missing your life